La licenciada Yulisa Hernández Sí, nosotros estuvimos en un proceso, porque tocó la coincidencia de que en el proceso de votación, una coincidencia muy buena para nosotros, cuando llegamos al proceso de votación a nuestra mesa, normalmente yo voto toda la vida en la misma mesa de mi padre, que es la mesa 278 del Colegio Quisqueya. Y nosotros tenemos una práctica que es que vamos a votar temprano y hacemos un recorrido por los barrios, a veces salimos de la ciudad y vemos algunos procesos de votación, vamos a la Junta Central, hacemos televisión, pero siempre votamos primero. Y me tocó la coincidencia de que cuando llegamos 8 y 45 de la mañana, vemos todo el movimiento de prensa y es que la mesa 278 del Colegio Quisqueya, la fusionaron con la mesa 280, donde votaba a las 9 de la mañana Gonzalo Castillo. Entonces los votos se dieron de la siguiente forma, voté yo y fue el orden, votó mi padre y votó Gonzalo Castillo y votó la mamá de Gonzalo Castillo que dejó de... Miren de ahí, miren de ahí, miren de ahí, dejó de... Don Julito votó antes de Gonzalo Castillo. Justamente, el voto anterior fue ese. Pero fue una coincidencia plena de que en el mismo momento se dio, se dio de la hora de votación. Lo revisaron, lo revisaron. Luego algunos medios estaban, no hicieron algún tipo de entrevista, estábamos acompañados ahí por el señor Hopperman, el doctor Hopperman, Martínez Hopperman, candidato a... que estaba representando también a la sociedad civil y estaba viendo el proceso, estaba haciendo un análisis del proceso en el campo. Pero tempranito fueron porque no había nadie. Nueve en punto, no, y había un lío del carácter, no, la mesa estaba tranquila, nosotros solamente teníamos dos personas delante para votar. Pero todos los medios estaban esperando la... Yo creo que yo voy a hacer eso, porque después de las cuatro horas que tuve que esperar y votar casi a las seis de la tarde... Fue el mismo cuadro, luego que votaron en el mismo cuadro. Sí, con la diferencia de que el doctor Jacín pidió asistencia. ¿Y por qué? Porque él quería ver cuál era la experiencia de pedir asistencia. Mira, él le pusieron, él le dijo a ella, yo no veo. ¿Verdad? Sí, yo no veo bien, de verdad. Entonces él dijo, yo soy un viejo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Estás seguro que eso fue lo que dijo? Sí, así mismo, yo soy un viejo, yo no he visto asistencia. Porque lo gente es eso. Entonces le dijeron, le dijeron, pero traiga a su hijo. Dijo, no, yo quiero que sea la asistencia que me proporciona... La Junta. La Junta Central. Entonces lo único que a él no le gustó fue que... A tanto sió, mira. Él dice que la muchacha vio por quién el voto. Bueno, pero está bien. Es la asistencia. Sí, déjeme decirlo. Pero entonces él lo estaba haciendo en su historia y ella solamente ahí mirando. Ella le decía, dale, espérate que yo no quiero que tú me digas. Pero usted no ve. Exacto. Usted no dijo que no ve. Usted no dijo que no ve. Pero déjeme decirle que si yo hubiese estado ahí, hago lo mismo. Veo por qué el voto... No, pero es que era obligado porque ella le decía, dale, continuar. Somos buenos, pero no santos. Pero realmente, y gracias, siempre es una gran oportunidad poder estar aquí con ustedes. Me encanta la dinámica de este programa. Gracias, gracias. Pero yo creo que hemos pasado, hemos tenido situaciones que no nos han permitido ver la brillantez de este proceso. Señores, la Junta montando elecciones a los partidos. Como que aquí la gente no ha reconocido en su justa dimensión lo que ha significado todo este proceso de cambio. Se evitaron muchos problemas, se evitaron. Y muchas muertes. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Tercero. Tú sabes lo que significaría para el PRD que la Junta le monta un proceso al PRD anterior frente al esquema de activismo que tenemos los dominicanos y dominicanas. Entonces, hay un gran éxito en este proceso. Yo creo que se ha fortalecido la institucionalidad dominicana. Yo lamento mucho que realmente el sector del presidente Leonel Fernández no esté reconociendo el tremendo éxito que obtuvieron, no necesariamente la candidatura, pero el éxito fue de ellos porque ¿quién con un partido como es el PRD, con una maquinaria electoral, con la fuerza del gobierno detrás de un candidato, puede llegar a lo que este equipo llegó? O sea, yo creo que no le ha permitido a los estrategas de este equipo reconocerle a todos los hombres y mujeres que hicieron realidad 900 mil votos, Tercero. Yo creo que, lógicamente, no es mi partido. Leonel Fernández sacó 884 mil 630 votos. Pero, por Dios, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes el número de... Señores, y hay que pensar en algo, y aquí un poco juego a sus roles, pero tú estás hablando de un equipo de gobierno que tiene siete años manejando la cosa pública y ellos, como quiera, le echaron un pleito demasiado fuerte. 26 mil pesos, 26 mil de diferencia. Y, por favor, entonces yo pienso que ciertamente... Pero, ¿montaron un candidato en 66 días? En 66 días, sí. O sea... Y lo otro, el proceso de transición democrática, de, digamos que, de los líderes tradicionales del país, Peña, Juan Bosch y Balaguer, se encarnó en gran medida en una figura que fue Leonel Fernández. Vamos a suponer, yo sé que mucho Peña Gómez, era imposible se quedar en su casa esperando que Leonel ganara, porque para nosotros, el último rostro, más allá de Balaguer, el último rostro que le impidió a Peña Gómez ese gobierno, ¿quién fue? O sea, yo te digo, ese es otro análisis, pero hay gente, el que va a votar pasional e irracionalmente, ve eso, fue el rostro de Leonel en el 96. Todas esas cosas... Sobre todo, licenciada, un tema que yo creo que nosotros pudiéramos hacer un programa sobre eso, y es, nosotros hicimos aquí muchísimas comparaciones de candidatos nuevos, amigos, sangre nueva, en diferentes países de América Latina y del mundo, que en poco tiempo han ganado una candidatura. Hablamos de David Collado, hablamos del que ganó en... De varios candidatos que han ganado en 30, en 60, en 90 días con las redes, de ser desconocidos a ganar unas elecciones. Pero nos dieron un dato, bueno, un dato no, nos recordaron algo que no ha ocurrido aquí, y es que Gonzalo Castillo lo que ha ganado es, en 66 días, ganar la primaria. Claro. O sea, imagínate, imagínate que Gonzalo Castillo tiene todo el tiempo del mundo... Casi un año. ¿Eh? Para montar, no, seis meses, tranquilo, o siete meses, para montar una candidatura presidencial, todo lo que quieran decir, plan de gobierno, teleprompter, porque fue escoger una cosa... Pero, Michelle, a mí alguien me decía, un experto, manejando el tema de candidatos ayer, me decía, mira, la gente no valoró lo que significa para un ser humano pasar, porque él siempre ha manejado muy bien los medios como ministro, pero no es lo mismo. No. Tú enfrentaste a una multitud de gente a la presión de una candidatura presidencial con la gran posibilidad de ser presidente. Pero, licenciada, Gonzalo Castillo escogió un domingo para organizar una maquinaria electoral y para preparar unos discursos, un domingo, y dijeron que lo habían escondido un fin de semana. Eso sí. Y la realidad, bueno, el panorama político se muestra. A ti te faltó una carita en el cuadrito. Ojalá que el máster me ponga tu apuesta de figuras. Ajá, ponme la cara. Pero que tú no me pusiste la cara de Miguel Vargas. ¿Y qué? ¿Cuánto está el último? ¿Abajo la derecha? Claro que sí. ¿Abajo la derecha? ¿Sáquen el microplexo? ¿Abajo la derecha abajo? Ah, mira, ahí está. ¿Abajo la derecha? El presidente del PRD. No, nosotros no nos perdemos en eso. No, usted sabe por qué. Ahí el que nos faltó fue Hugo. Michelle, Michelle. ¿Tienes razón? Déjame decirte algo, Michelle. Pero él cabe tú, él cabe. Pero me imagino, me imagino que las caras la pusiste en un orden específico. No, no, para que tú sepas. La única cara que la puse arriba por respeto fue la cara del presidente por tres cosas. Porque es el presidente, ¿verdad? El presidente, porque hablando de candidatos presidenciales, ¿verdad? No, no, y segundo, porque está la rivalidad con el presidente Fernández, ¿verdad? O sea, usted tiene el partido, porque abajo usted tiene, ¿cuáles son las plataformas? Pero González está un poquito rojo, está enojado. O sea, ahí hay dos plataformas, dos plataformas fundamentales que son la del PRM y la del PLD. Pero no hay, el orden no tiene nada que ver con... Con las fórmulas, con las posibles fórmulas. Mira, te quedó muy bien el orden, si no lo hiciste, porque mira, por ejemplo, vamos a ver a Leonel Fernández. Leonel Fernández... Si te digo que, por ejemplo, las figuras centrales, tú te das cuenta que son posiblemente candidatos, apoyos, vicepresidencias... Y abajo son más que todo fuerzas y partidos. Pero posiblemente, a lo mejor, hay una conjetura, pero tú puedes decir, por ejemplo, que se habla de que posiblemente David Collado tenga una idea individual de hacer un proyecto. Pero ese proyecto también podría ser con el PLD. Pero ese proyecto puede ser también, como alcalde de Luis Abinader, y tú te imaginas una fórmula en la capital, Luis Abinader presidente, el emprendedor alcalde... Espérate, alcalde, y Farideh Raful... Senadora. Senadora. Es una boleta de... es interesante. Porque está reservada la candidatura del emprendedor, pero él no se ha inscrito, hasta el 22. No, yo pienso que la gran incógnita despejar, una vez definido... Porque definitivamente aquí hay dos candidatos electos, que son Gonzalo Castillo y Luis Abinader. O sea, y eventualmente, yo creo que a propósito... Inclusivo, pienso que el presidente Fernández debe tener una actitud de bondad con este país, que lo ha ñoñado mucho. Lo ha ñoñado mucho, porque miren dónde hemos llegado con todo esto, ¿verdad? Y sin embargo, creo que se ha actuado en consecuencia con el poder de su liderazgo. Y yo creo que debe actuar en consecuencia, ser humilde con esa bondad que toda la institucionalidad política dominicana le ha prestado. Y la... o sea, creo que debe actuar en consecuencia, tomarse el fin de semana para iniciar un proceso de reflexión. Yo no sé por qué no te oí, Michelle, comentar las declaraciones de Félix Bautista, que hablaba de apostar a la unidad del PLD. Sí. Yo creo que fueron una declaración interesante. Sí, bueno, porque... Y prudente, prudente. Mira, todos los candidatos a síndico, PLDistas, no importa el sector, necesitan el gobierno, ¿o no? No, no es porque lo necesitan, lo que pasa es que si las elecciones son un fraude, también él hizo fraude. También, lógico, es correcto. En esa misma manera, porque con él se dio una... ¿Diferencia? Claro, con él se dio una situación similar. Es decir, que esas declaraciones de Félix Bautista, usted las menciona, y fueron las declaraciones que le pusieron una coletilla al reclamo de Leonel en el Tribunal Superior Electoral, que fue que anulen la primaria en el nivel... Presidencial. Presidencial. Porque era buscarle la solución al... Específicamente. A la declaración, claro. Sí, la verdad es que era muy traído por los moños, pero yo creo que ya el país, este fin de semana, debe... Este fin de semana el PRD celebra hoy su comisión política. Vamos, vamos a traerlo. Vamos para allá. Ojo, ojo, déjeme darle un dato. Sí. Esa declaración, de solo en el nivel presidencial, son las que van a concluir el proceso del algoritmo. Porque el algoritmo, le pueden preguntar a cualquier cienciólogo del mundo, no se podía dar nada más en un nivel. Mira, mira... Oye, bien, sin hacer estudios, tú no podías hacer lo que... No hubieras podido cambiar el comportamiento de abajo sin cambiar el comportamiento de arriba en los niveles de votación que se dieron. Yo... Tú sabes lo que yo quisiera, que esa historia desapareciera. Porque es que es una cosa tan absurda. Y una persona como el presidente Fernández, un tipo tan racional, tan inteligente, porque no le podemos negar que es un hombre soberanamente, como que este argumento desluce todo lo que él ha construido en torno a ser un estratega, un estadista, un hombre que maneja tecnología. A mí me da mucha pena que no se haya evaluado el argumento coherente, quizás por responder rápidamente frente a una situación de... Porque es un argumento muy triste. Déjame decirte, la mejor parte de esa historia no se ha contado. Cuando aquí le traigan esos guruses que manejan todo el tema de tecnología, nos vamos a dar cuenta como sociedad de lo triste que fue colocarle al presidente Fernández ese argumento en la boca. Yo he escuchado gente que sabe muchísimo del tema, decir el que le dijo eso o realmente no valoró las consecuencias futuras que va a tener para un tipo que se entiende, que es el tipo de Estado, que es el hombre de Estado más consagrado que tiene la República Dominicana. Desde el punto de vista de su... Se ha hablado de Leonel como secretario general de la OEA. O sea, por Dios. Pero licenciada, hay un dato, hay un dato que cuando salga el video de la reunión que habló la Junta, cuando ellos dicen nosotros pedimos la auditoría desde enero a la Junta, la Junta le contestó, miren el papel. Este papel está firmado por todos los partidos donde se autoriza la auditoría. Pero en la reunión, quien pidió la auditoría, quienes no querían auditoría en la reunión original, era el PLD y el PRM. Correcto. Quien pidió la auditoría en esa reunión, y eso está en video, es el partido de Guillermo Moreno. Entonces, como el partido de Guillermo Moreno decidió no ir a primarias supervisadas por la Junta Central Electoral, se dejó sin efecto el tema de la auditoría, lo cual, los dos que le habían pedido no tenían nada que hacer. Oye bien cómo se inicia el proceso. Y eso te envideo. Pero si le hacen una bitácora, si le hacen una bitácora al ir y venir de posiciones que han tenido, la falta de coherencia les va a costar. Les va a costar. Pero bueno, vamos para el PRD. ¿Qué ustedes tienen hoy? Hoy hay Comisión Política. ¿Ustedes tienen elección hoy a Asamblea de Delegados o qué? No, no, no. Hoy hay Comisión Política. Con nuestra matrícula debidamente registrada, conocida en el organismo que electoralmente tiene esta responsabilidad, que es la Junta, vamos a estar conociendo una agenda totalmente electoral, cuyos principales objetivos están bien vinculados a definir el tema de reservas, el tema de plazos y el tema de proceso, de cómo el PRD terminará eligiendo su proceso, recordando que nos hemos acogido a las tres modalidades que restan, que presenta la ley. ¿Cuánto te acogieron? Asamblea de Dirigentes, De Delegados y Encuestas. ¿Cuántos son esos dirigentes y delegados? Lo que pasa es que va a depender de cada municipio, tiene una Asamblea de Dirigentes puntual. Depende del municipio, porque la Asamblea de Dirigentes es el comité municipal, más los miembros del comité de recinto. Entonces, va a depender de la cantidad de recintos que existen en ese municipio, ahí tú vas a tener el universo de votantes que tienen derecho al voto. Está claro un punto en el que, por ejemplo, había primarias abiertas en el PLD, porque en el PRM era con el padrón. Cerrado. Esa gente que va a participar en esa Asamblea de Delegados, como se llame, se supone que no votaron. No, no votaron. No podían votar. O sea, ninguna persona que estuviese en el registro, en el listado que se entregó a la Junta, que son los dirigentes del PRD, esa matrícula de 45 mil y tantas personas, no es la base de nuestro partido. Es la dirigencia municipal nacional y la sesional es el extranjero. Esos 45 mil no podían votar. No podían votar. Y, lógicamente, si alguien votó, porque pudo haber votado alguien, la Junta lo anularía en el proceso ahora. No, no tendría derecho. O sea, al momento de nosotros hacer la impresión del padrón de los dirigentes con capacidad de votar en cada uno de los municipios, entonces no aparecería. Lo otro muy interesante es que el proceso de inscripciones, pues también ya en el corto, corto, corto plazo, muy corto plazo, estará abierto porque eventualmente, si tenemos que tener todo listo para el 27 de octubre, estamos hablando de que todos los plazos del PRD son de 24, 48 y 72 horas en cada uno de los… Entonces, el activismo en torno al montaje de nuestro proceso todo este fin de semana va a ser bastante significativo. Digo, el PRD tiene muchos hombres y mujeres que están aspirando a diferentes posiciones. Tenemos la gran responsabilidad de tener un ejercicio que esté a la altura de lo que ha venido pasando con todo lo que implica una nueva modalidad de elección. Y estamos muy entusiasmados en hacerlo bien hecho. Yo realmente, hasta este momento, lo que esperamos, y ya teniendo una reserva definida, que también en las próximas horas ya toda la sociedad dominicana va a saber cómo hizo uso de esa reserva el PRD, en tanto a plazas, el presidente de nuestro partido, las autoridades, la comisión política va a estar sirviendo esa información. Y eso le va a permitir a los compañeros y a las compañeras saber lo que hay, saber lo que hay, eso es importantísimo, porque esa reserva te define el resto de las candidaturas. Y entonces, todos aquellos que quieran optar por todas las posiciones que serán editas en las elecciones del 2020, pues, bueno, pues, hacer sus inscripciones conforme lo establecido por nuestro partido. ¿Cuándo el presidente del partido decidiría, me imagino que en los procesos estos, qué hacer con el PRD? Si se deciden ir independientemente con su candidatura, o si van a apoyar al PLD, aunque él había dicho que apoyaría simplemente si era el presidente Medina. Yo voy a tener que decirle al ingeniero que usted no le está dando seguimiento. Y me va a doler en el alma. No, el PRD también habló hace pocos días, creo que un par de semanas realmente, de que la posibilidad de alianza iba a estar definida a propósito de lo que pasara en este fin de semana, con las dos fuerzas, posterior. Eso no quiere decir que yo no le esté dando seguimiento. No, ahora. Porque es una posibilidad que estaba diciendo. Déjeme decirle, yo sé que usted es un hombre que se mantiene activo con todos los líderes de opinión en este país. Y además es amigo del canciller. Así mismo. Pero ciertamente, sí, o sea, lo que acaba de pasar, yo en la última entrevista que hice aquí, que por cierto la utilicé para una promo de mi candidatura a diputada nacional, que con una gripe horrible, les comentaba a ustedes que definitivamente, ese escenario no se iba a definir solo para el PRM y el PLD, se iba a definir para todo el sistema de partidos políticos de la República Dominicana. Y todo lo que estamos metidos en estos 24 horas lo sabemos. Entonces, sí, lo que es muy importante es el tema de las reservas, que el PRD, o en el día de hoy, su comisión política lo va a estar conociendo y lo va a hacer público. Yo sé que ustedes van a mandar a sus reporteros para tener la noticia servida de primer nivel. ¿Por qué? Porque tienen que haber niveles de coincidencia entre lo que nosotros no nos observamos y se haya reservado otro. Yo creo que ese es un chivito. Eso es un adelanto, un preview, un coming soon de lo que va a pasar. Entonces, eso nos va a ir permitiendo que la sociedad vea por dónde están nuestros intereses en función a posibles alianzas. Pero ciertamente yo creo que está servida para la dirigencia nacional del PRD nuestro proceso. Ya hay muchas personas, yo esta mañana compartía con las mujeres, las cuales presido en el PRD, la información que tenemos hasta el momento, que hay comisión política, que mañana se empieza a montar el proceso, que el registro de candidaturas va a ser muy flexible. O sea, todas esas cosas de forma tal que les permita a ellas organizar sus expedientes y poder hacer el registro de las candidaturas en los comités municipales, que es lo que se ha decidido hasta este momento. Pero nosotros estamos bastante entusiasmados con el proceso que el PRD va a librar. En ese sentido, el proceso electoral viene acompañado de una campaña importante de comunicaciones. Hay dos cosas muy innovadoras. Una plataforma que se llama TECI URD, una plataforma que le dice a la sociedad dominicana que el PRD está interesado en todo, en lo que están haciendo los grupos sociales en este país, los medioambientalistas, los jóvenes, las mujeres, los productores del campo, la clase media, señores, la clase media, que yo no sé, yo digo que los candidatos y candidatas que focalicen su voto, su propuesta en la clase media, van a ser escuchados, porque la clase media necesita candidatos que le hablen a ellos, a ese sector y a ellas. Y TECI URD es una plataforma de redes sociales muy interesante, que ha venido cada día engrosando más simpatizantes, más adeptos, que le está dando seguimiento a esas iniciativas comunitarias en las cuales nosotros como partido hemos tenido un gran interés siempre en seguirlo, pues lo estamos priorizando. Y lo otro, yo decido. El PRD es la fuerza que decide, y el que no lo quiera que haga ejercicio en los últimos días. El PRD es la fuerza que decide, hemos venido teniendo, porque si bien es cierto que el PLD sacó casi dos millones de votos, aquí las elecciones se ganan por uno. Yo recuerdo una entrevista que el Berenesto Camilo hizo con ustedes, y le hizo una anécdota, un cuento del hombre que tenía una piña, que el primero la vendió por 100 y el otro tenía una piña más chiquita y la estaba vendiendo por 200, ¿por qué? Entonces nosotros tenemos la gran posibilidad de, en este proceso electoral, ser la fuerza que decide, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, y en ese sentido estamos. Bien. Y el... Vamos a hablar un poquito de plazos y fechas. Vamos a suponer, haciendo un poquito de ficción, que el PLD fije su candidato, que la Junta proclame los candidatos, obvio, de los resultados, no sé cómo se llama la palabra correcta, ¿cuál es la palabra correcta? Proclame. Proclame los ganadores. Los ganadores, así lo dice la ley. Según ustedes, ahora, ¿qué fecha tiene su partido para la Junta Central para poder hacer la asamblea que ustedes nombran sus candidatos? Mire, le digo tres fechas fatales. 24. Hay una de alianza. Sí. Hay uno. La primera y la primera, Michelle, es presentar la reserva. Nosotros tenemos hasta el domingo. El PRD hoy, hoy, tiene que decidir la reserva. Por eso tenemos comisión política. Domingo 13, ¿verdad? Porque la fecha es hasta el 14. Ok, entonces la reserva. Entonces, esa es la primera fecha. Que tiene mucho que ver, porque te digo, eso es lo que te presenta el cuadro frente a terceros, ¿verdad? Frente a posibles aliados. Luego, la definición de candidaturas. Tenemos 15 días para eso. Porque para el 27 debemos tener nuestros candidatos y candidatas electas. Es muy corto. Nuestro plazo son 24, 72 y... El domingo es reserva. La otra fecha, ¿cuál es la alianza? Tenemos 15 días. Es el 20 y tanto de octubre. ¿La alianza cuánto es? Y la alianza es para los primeros días de noviembre. Entonces, ahí tenemos reserva... ¿Y qué es lo que hay el 20 y pico? Es definir nuestros candidatos y candidatas a nivel nacional. ¿Con nombre y apellido? Sí, señor. Por eso te estoy diciendo que en los próximos 15 días el PRD debe estar celebrando... ¿Y ustedes se van a reservar el alcalde y el presidente? Yo soy una niña que me porto bien. Yo me porto bien. Usted sabe que esta entrevista se pautó antes de que la Comisión Política se dijera que era hoy. Entonces, yo estoy como... No puedo ponerme delante a la... No puedo matar de la noticia a mi gente. Respetamos. Porque puedo tener pequeñas dificultades. No, mentira, no. No, ciertamente. O sea, lo que pasa es que es la fecha para el domingo. Si yo le digo a ustedes que la reserva no se va a decidir en el día de hoy, es poco lógico. Poco ya que es la Comisión Política, que es el organismo donde tiene que conocerse. Pero esa estrategia que utilizó el PRM, de cuando tiene dudas sobre una alianza o si lo va a postular, de reservarlo, yo creo que como ustedes tienen la fecha una semana de otra de diferencia, yo creo que lo que tienen que hacer, todas esas posiciones, hasta el 20 y pico por ciento, para que no pase, coge 20 y pico de senadores, 20 y pico de diputados, 20 y pico... Todo el mundo se va a parar. Mira, mira, Michelle, yo quiero hacer un acto de reconocimiento. Yo soy una mujer muy poco dada, quizás por mi formación doméstica. Yo siempre digo que mi papá fue secretario general de la UPA y yo no de la izquierda. Entonces, entrar en esta dinámica de la política dominicana y sobrevivir es un acto de gallardía, casi ser gladiadora. Pero para mí, uno de los hombres más inteligentes que tiene este país es Miguel Vargas. Porque todos los PRDistas a nivel nacional le hemos dado mucho cráneo a este proceso. Y Miguel, señores, miren qué escenario está el PRD en este momento. Es un escenario totalmente oportuno, estratégico y táctico. Y mantener la dirigencia nacional del PRD frenada frente a ese mundo de posibilidades no ha sido fácil. El que conoce al PRDista y la PRDista sabe que no es fácil. Pero ahora mismo nosotros estamos en el momento indicado, en el lugar indicado para tomar decisiones estratégicas. Y eso no es sencillo porque el nivel de presión que genera la base del PRD para demandar información no es fácil. Miren, no es fácil, no es fácil. O sea, yo le puedo decir que a mí las compañeras, porque aquí hay mucha gente que estaba esperando a ver lo que iba a pasar para ver si iba a terminar de escribir candidaturas o no. Fíjate que en este momento el PRD hizo un inventario nacional de aspirantes sin ningún valor legal y jurídico. Porque aquí tú también tienes que ver que cualquier cosa que tú hagas arrancan para el TSE. ¿Y usted no va a tener ninguna de esas listas? Yo voy a ser la diputada nacional del PRD y voy a lograr, voy a empezar todo un proceso de transformación con el favor de Dios y el respaldo del electorado. Pero yo le pregunto, pero... Yo claro, claro que... La nacional puede estar reservada, ¿verdad? Ojalá que esté reservada y si no nos someteremos al escritinio de las bases del PRD, de la dirigencia. ¿Cuántas personas votarían ese día? Bueno, le expliqué hace un momentito que mira, ¿quiénes van a tener derecho a votar? Pero ¿cuántos son? Lo que pasa es, Michelle, que cada comité municipal tiene una cantidad diferente de recintos. Entonces los miembros de los recintos de nuestro comité también van a ser parte. Ejemplo, vamos a suponer que el comité del distrito tiene 32 personas, es el comité municipal. Pero todos los recintos electorales tienen una formación de 7. Entonces, si aquí hay 20 recintos, va a ser 20 por 7 más los 32. Pero si en Santiago son 10, va a ser 20 por 7 más los 32. Porque los recintos, la composición de los recintos va a tener derecho a votar. ¿Entonces estamos hablando de mil y pico de personas, dos mil y pico de personas? Yo creo que pueden ser más, yo creo que definitivamente pueden ser, digo, van a ser más, tanto cuanto nuestra dirigencia municipal son 45 mil. Pero cada municipio, es lo que les digo, va a tener una matrícula diferente, porque va a depender de la cantidad de recintos electorales que tengan derecho al voto. Lo importante es dar seguimiento a estos, porque ya definió una parte del sistema de partidos políticos su realidad, su oferta, su propuesta. Ahora nos toca a nosotros, el PRD, la fuerza que decide. Les invito a dar seguimiento a estas dos campañas, a la plataforma de redes Te Sigo el Red. Te Sigo el Red. Sí, está muy chula, está muy chula, es muy moderna, es muy simpática, muy friendly, como dicen los americanos. Si usted tiene iniciativas comunitarias, pues nos interesa saber qué hace, por qué lo hace, cuáles son sus motivaciones. Y la campaña, que es Yo Decido el Red. El PRD, sin lugar a dudas, va a decidir. Sí, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Está muy chula. Miren, la verdad es que es muy interesante, porque ustedes saben que nosotros tenemos la costumbre, definitivamente, de acercarnos a las causas sociales del país. Y la campaña busca retomar esa mística de trabajo, esa práctica. ¿Verdad que ustedes tienen autorización de campaña? Porque ustedes están hasta el 20 y pico, ¿verdad? Claro, además es una campaña institucional. El que no fue poner anuncios de Gonzalo. No va a salir la foto de Gonzalo. Todavía no, vamos a ver si se lo gana, si se porta bien. Yo creo que sí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pero ciertamente le invitamos a seguir esta campaña interesantísima. Creo que ha tenido bastante eco en la juventud, sobre todo porque aquí hay gente que está haciendo cosas muy interesantes desde el punto de vista creativo. Y la campaña busca eso y luego Yo Decido el Red, que es definitivamente presentar frente a la Ciudad Dominicana, que el PRD va a ser la fuerza que decida el próximo torneo. Están invitados todos los delegados a la actividad formalmente. Bueno, todos los que son miembros de la Comisión Política están invitados esta tarde, todos los que son miembros de la Comisión Electoral Local, en cada caso, en cada municipio también, a que se inicie ese proceso porque ahora, y luego, importantísimo, hemos pedido a la Junta que nos acompañe en nuestro proceso, que lo asuma, que nos dé seguimiento, que nos permita también el voto electrónico. Aquí no hay algoritmo que cambie el resultado, porque aquí hemos, nosotros hemos sido parte de todo el proceso de educación. Y Guido está tranquilo, Guido está tranquilo. Guido tiene que buscar qué hacer en los próximos días, ahorita se inventa una cosa, pero Guido no es parte de nuestra agenda, la agenda del PRD es el trabajo, es salir fortalecido. Usted sabe, licenciada, que ahora concluyendo, yo quiero volver a ponerle el anuncio, me llamó la atención, se llevó el PRD de las recomendaciones de la gente, ya yo veo que Miguel Vargas va bien, vi el logo con el jacho. Sí, sí, el jacho, el jacho, el jacho, el logo que nos gustó, le dieron para atrás, le dieron para atrás y tenemos el logo. Volvió el jacho. Volvió el jacho. El jacho que arde, el corazón del PRD. Volvió el logo, muy moderno, míralo ahí. Es nuestra identidad, definitivamente. Y ustedes me van a permitir un minuto, porque yo voy a ser la diputada nacional del PRD. Adelante. Definitivamente, bueno, pues invitar a todos los compañeros y compañeras, primero que participen activamente en el proceso de montaje de estas elecciones internas que nos van a permitir definir candidaturas. En ese sentido, yo apuesto a que con disciplina vamos a ser parte de este proceso, vamos a seguir transitando el camino hacia el poder, hacia el poder que nos va a permitir retornar más temprano que tarde a la presidencia de la República. Y que voten por mí, que voten por mí, porque esa ley de seguridad social hay que revisar y cambiar, hay que hacerlo. Tenemos la necesidad de establecer un proceso de reconversión productiva, porque si vamos a seguir siendo una economía de servicio, no menos cierto es que lo único que los robots nos van a hacer y los software es sembrar el campo. Y por construir un mundo de igualdad de oportunidades. Entonces, ahí espero contar con la simpatía de su voto en cualquier escenario en que el partido decida definir la candidatura a la diputación nacional. Gracias, mucha suerte, éxito de verdad, licenciado. Siempre. Le vamos a enseñar algo ahí. Una sorpresita que tenemos. Vamos a ver. Te sigo RD es una iniciativa que te brinda todas las herramientas para mejorar el desarrollo de nuestra sociedad a través de tus propuestas. Llena el formulario en nuestra página web tesigord.do para que podamos seguirte a ti y a tus causas. Te queremos apoyar. Cuenta con el apoyo de nuestro partido. En nuestra web podrás inscribirte gratuitamente en capacitaciones con speakers reconocidos de nuestro país. Además, podrás participar en concursos para obtener entradas a conciertos de tus artistas favoritos, smartphones y tablets. Visita tesigord.do. Te seguiremos y juntos daremos solución a tus causas.